Por ti, tras esta maldita pandemia y después de un año de desesperanzas, resurge la vela de Santiago y Santana, desde lo más hondo del corazón de Triana. Por ti no camino callado, de clamo te hablo con versos de mi alegría. Por ti no camino tapado, te busco, te llamo, te abrazo con mascarillas. Por ti no camino apagado, me enciendes, tu faro es el que alumbra mis días. Por ti yo camino despacio, te miro, te alcanzo, siento tu amor sin medida. Por ti tienes razones mi vida, en esos quejíos del llanto. Por ti rompe la algarabía que emana de tus costados. Por ti siento en cada orilla, todo un lienzo en tus labios. Pero te beso, Sevilla, desde esta orilla que amo. Donde resurjo otro año, cuando Julio nos reclama. Donde recorro tu puente bajo un cielo de guirnaldas. Donde dibujo las casetas en tu calle más gitana. Y donde espero que vuelvan puestecitos de avellanas. Por ti me pierdo en tu gente, tan sencillas, tan humanas. Por ti yo formo mis huestes, en esas tardes que guardan. Los reencuentros, los amigos, las historias que se narran. Al calor que lleva el río refrescándote hasta el alma. Por ti otro año te espero, anhelando tu llegada. Por ti esta noche te sueño, aguardando tu alborada. Por ti te alcanzo y te siento. Al repique de campanas que nos llama a la novena de la abuela de Triana. Por ti volveré a besarte, navegando entre piraguas. Por ti celebraré esos goles en las tardes del paraguas. Por ti brindaré con arte, con las cañas mejor tiradas. Y por ti brillará el tablao en un baile por sevillanas. Por ti mantendré el equilibrio sobre esa esbelta cucaña. Por ti vibraré como un niño en las tómbolas que gracia. Por ti asaremos sardinas en los gourmets de tus planchas. Por ti llamaré al sentimiento en el fragor de tus barras. Y asomaremos al puente para encender tu portada. Por ti de nuevo te espero, en la caseta que irradia. La ilusión del pastoreño que en la pastora se alcanza. Por ti en Triana mequeo. Y aunque la gente se vaya, buscando de nuevo el fresco de la arena gaditana. Por ti, y solo por ti hoy vuelvo a escribirte mil palabras. Para decirte te quiero, como andolgazo se hace enana. Y aquí me asomo de nuevo al forjado de tu baranda. Para admirar todo un cielo que es tu torre iluminada. Y no hay pandemia que pueda. Y no habrá virus que espanta. La ilusión del trianero. Tras dos años de añoranza. Son los días que se marcan, señaladitos y en el pecho. Y así resuenen los versos. Y así me entregues tu alma. Reclamando los momentos que almacenas con tu gracia. En la fiesta de los tiempos. En la vela de Santana. La que late al sentimiento del corazón de Triana. El corazón de Triana es el mejor homenaje a una fiesta que por ser tan grande es mayor para Sevilla. Pero no es mayor que la gloria que invade a todos los trianeros cuando llegan sus días señaladitos. Y no están. Esas estructuras del metal y esas valfaldas que bailan y cubren cada caseta de la vela no formarán parte de ese inquietante lienzo donde cada año una paleta de colores transfigura la piel de la calle de la jarana y la algarabía. Pero a este barrio en flor los vamos a convertir en una obra perfecta que brota del corazón. El pincel lo pones tú, trianero. El pregón que brinda como homenaje por los que somos, fuimos y volveremos es tuyo, mi querido vecino. Así vamos a forjar una vela de Santiago y Santana de ensueños que recorre nuestras venas entre casetas, conciertos, teatros, deportes y solemnes cultos a nuestra abuela para recuperar los latidos perdidos tras 16 meses de esta cruda pandemia. Que, por cierto, no hace falta ni que recuerde que no será la primera de la que se rehaga este viejo arrabal que forjó su casta entre mil leyendas. Así tracemos una línea maestra desde todos los sentidos que anidan en cada uno de vosotros, en cada trianero. Y aún sin verla, sin el don de la vista que abanica la brisa de su mirada, soñemos con ese paseo tan lleno de gracia. No temas, acaríciala, siente en tus manos la elegancia de esa peña trianera que dignifica la vela con su gracia y con su gente buena. Y ahí está, por ahí está Manolo Pérez, trianero de honor, agarrando esa bandera de esta peña tan señera, tan tuya, tan nuestra. Y palpa las pinceladas del puente o de esa plaza de toros que a triana asoma entre pinceles inquietantes, pero tan llenos de arte del gran cerezal en mi caseta de la pastora. Y no seas de un partido, sé de todos y brinda con todos sin importar sus colores, porque todos aportan bellísimas historias a este cuadro de la fiesta. Y busca sus avellanas verdes que nunca se pierdan. Y monta tus tertulias cofrades en las casetas de las hermandades que engrandecen nuestra inquebrantable fe. Una charla con el Triana, con el Nuni, con Pepeillo, con el gran Esteban Romera, alma de esta fiesta, en una noche de velar, cura la nostalgia y rearma esa cofradía que recorre nuestras venas. Y si por X motivos no la alcanzas, no te preocupes que allí va a estar como siempre tu tele, la que está aquí hoy, siete televisión, el altavoz en el que hemos narrado la crudeza de una pandemia con todas sus muertes, con todas sus desgracias, pero también esa ventana al mundo donde la ilusión es nuestro ancla. Y navegamos por dos abriles sin casetas en el Real de los Remedios, por dos años sin procesiones sobre el empedrado de nuestra añorada Semana Santa. Dibujamos la ilusión en un enero sin cabalgatas o trazamos los caminos de los sueños por donde los romeros cantan cada primavera al fervor de su blanca paloma. Pero nunca faltamos, y jamás lo haremos, el periodismo a pie de guerra, porque en cada fiesta en la que ustedes, nuestros vecinos, llamen a la puerta de nuestra humilde morada, allí volveremos a estar, como regresamos otro año más a este joyero celestial para llevarle al mundo entero la esencia de nuestra vela. Ahí están obrando el milagro de la tele, mis compañeros, para cumplir con el derecho a lo humano y a lo más cercano. Y allí, en los confines de la historia donde todo comenzara desde los tiempos remotos del santo rey y su hijo Alfonso, hoy renace la vida tras año y medio de demora. Esa es tu fragancia, ese es tu aroma, como el que extrapola esos granos de café que cada mañana despiertan en la graceja de tu tazca, en la estrellita, en la flor del carmelo, ensaladosa y concesa o con Pepe en Herba Santana. ¿Habrá algo más trianero que darle los buenos días a Pepe en su barra? ¿O el de esa humarea que nos recuerda a los chorrillos entre aromas de sardinas? ¿O esas que hoy el galbi nos asa en los albores de julio, bajo casetas que hablan del calor, de la gracia, de los chismes, de una bandera colgada en la zapata y de una calle que al río vertebra toda su entraña? Es la vela de Santana, la más pura y eterna fragancia que surge todo el año del fragor de los pulmones, de su gente de Triana. Un tiempo que ha brotado y según se riegan sus días con manantiales de historias que guardan cada crujía. Las penurias, los lamentos, pero también la alegría para gritarle al mundo entero que Triana es la semilla y en los balcones de ensueños florece y en cada vida. Y será que por ti el olfato gana sentido cuando me tomas la mano y te sigo por la Triana alfarera, aunque no perciba el encanto que reluce de tu mirada a Zabache en esas noches de recuerdos en mi barrio voluntad. Es como sentir que te miro bajo el aroma que demarca la frontera de los divinos. Y esta noche mágica, tras dos velas velando el resurgir de tu gracia, no será por lo que estamos, sino por los que faltan y llaman a la memoria del corazón que palpita en estas fechas tan marcadas. En este cielo de caray y plata se asoman eternos hijos de Triana que tras este parón nunca volvieron a pisar la esencia de la velar. Está el bueno de Ángel Bautista, trianero de honor y que marchó dejando un inmenso legado para la historia. Y la acompaña Luis Murillo, uno de los hijos predilectos de la esperanza que en su gloria más bendita ya descansa. Y el bueno de Ángel Berral, cuántas veces hemos tenido que acudir a su taller de pureza en esos gélidos inviernos en los que la moto no arrancaba ni con herpedad. Y allí resuena el cante hondo y el baile por bulería con Carmencilla Montoya, la niña del desaparecido barrio Máquina y esa gracia sin igual de un artista del arte, el Viri de Triana, uno de los personajes más populares y queridos de las noches sevillanas. Y desde hace pocas horas otro iluste trianero se ha marchado dejándonos el alma en trizas. Hoy esa tiza Pepe de Elba Santana escribe un padre nuestro en su sublime barra para rogar por el eterno descanso de Manuel Rosado, nuestro canijo de Triana. Ellos nos traen el sabor, el sentido que enloquece a la razón y nos guían al recuerdo de aquellos momentos de tu niñez cuando saboreabas esas tardes de juegos en el Tardón o esas pachanguitas en Los Ángeles o aquellos partidos en Tejares donde por cierto siempre estaba un tal Luismi todo un señor de Triana que algo muy bien debió hacer porque de sus manos y de su privilegiada mente surgió esa semilla que enraizó en nuestro barrio y que a tantos niños ayudó a quitarlos de las calles gracias a su bendita pasión por el fútbol sala. Siempre, siempre el Olympic en la memoria. Triana te la debe, amigo. En definitiva, son esos sabores indelebles que al paladar cautiva y despierta entre los recuerdos de aquella bendita infancia, la que no pasa, la que no se olvida, el sabor de aquellos guisos de tu madre, el bocata del recreo en el patio cuadrado, el anhelo de los refrescos freeway de la mar y que delitaban las tardes de juego en los soportales de los verdes o de aquellas chucherías que mi madre me compraba en el kiosco de la placita de farmacéutico Murillo, el de mi tía Lupe, quien descansa también desde hace unas semanas en la gloria eterna de su triana y que ya alcanza la luz cegadora del faro que enciende los mares de su sagrada chipiona, el sabor del plato de la abuela que nunca pudiste probar, pero lo sientes, lo saboreas. Los gustillos de la infancia son recetas de emociones, son revuelos de nostalgias, un reencuentro entre pasiones que perduran en el tiempo y definen mil sabores. Aún perdura aquel recuerdo de la regli con su bata, de esa esencia salesiana y con Juan a voz en grito cuando pedían sus niños las tostadas de sobrasada. A Ricardo y sus bocatas con una exquisita tortilla que cada mayo saboreaba al concluir la novena o al llegar de recogía los 24 de mayo y al auxilio de mi vida. Y las cantimploritas frías con sabor a Coca-Cola, el más preciado regalo cuando en mensaje corría jugando con la pelota a meterla en la portería. Recuerda sus medidas muy altas y así de estrecha. Esa era nuestra meta y al final a celebrarlo diez pesetas en chuchería en el kiosco de Pablo. Pero los años pasaron y aquí el niño crecería como azahar que cobija el sabor de San Gonzalo. Juventud en rebeldía, adolescentes con sus trapos que hablaban de cofradías noche y día a destajo. Eran tardes de alegrías de infinitos abrazos con Bienve, con Cuco, con César, soñando una cruz de mayo que el tiempo nos traería. Pero mientras, maquinando cómo sería la historia más esperada del año, había que llenar el buche que el niño tenía su estómago. Y por Coruña al Turruñuelo, allí que iba la tropa hacia el Templo de la Gorda mi tramo capirotero, son bocatas de mi anhelo de aquellas tardes de gloria que en la avenida de Coria cosimos para el recuerdo. Y domingos de puchero que hervía en la calle Asturias despejando cualquier duda de resacas o tormentos, esos eran mis fideos, los que amasaba mi madre con el amor de su talle, la chipionera que quiero. Y ahora son otros sabores los que definen tus calles, otros momentos vividos en la esencia de tus bares. La primera con mi padre para empaparme triana entre la gracia y el aje de sus curtidas batallas, en Juan nuestro estandarte, un rinconcito en la gloria, evangelista de Coria, del evangelio del arte. Y qué sabor tiene abrazarse con los que sienten tus días, los amigos de una vida que fulminan tus pesares, cada gol una alegría, cada brindis un te quiero, TSF, todo un sueño de triunfos que enraizan desde las chinas tal vero, caracoles del tribuna, los montaítos del Vargas y en el cuco mis carnavales que saboreo en la cava, la esencia en el 24, la canaca en los arandas y en mis noches pastoreñas las tertulias son perfectas con Pepe en el Var Santana y si buscas más sabores, si aún te faltan razones para alcanzar la receta de estos sublimes rincones, no lo dejes pa' mañana y regusta cada instante, son sabores delirantes de este barrio te regalas y sabrás por qué tu abuela por ti siempre cocinaba, recordarás de tu madre el sabor de la añoranza, navegarás por sus bares y sentirás que no faltan estrellas en sus cocinas porque aún más brilla su gracia y así saborees su nombre cuando la nombres con ansia, cuando admires con deseo las raciones de su carta paladea los recuerdos en cada plato que marcha y alcanzarán los momentos que rememoran tu infancia relame cada segundo y entre callejas que narran la receta de un embrujo que desayunas al alba y no pierdas ni un minuto ni te vuelvas ni te vayas sin disfrutar cada plato que te cocinan sus plazas que a mí me faltó uno el de mi abuela esperanza y aún mantengo el ayuno cuando la busco en tu cara que en ti hallo sus sabores en ti siento que me ama que cocina los momentos retirando los lamentos en los guisos que prepara para servirle a su nieto una vida de esperanzas un camino sin espinas un puchero de bonanzas que me recuerda a mi madre los domingos en mi casa y así saboreje tu vida y así me sacies el alma que tu menú cada día es un manjar de alegría cuando te como Triana por ti la vida tiene sabor no me sueltes la mano abuela no dejes que camines solo por este arrabal del cielo llamado Triana contigo todo sabe mejor muéstrame los encantos de tus costados barriadas que encienden sus motores cuando llega su vela hijos de la Triana trabajadora que florecieron en años convulsos en núcleos como el de Santana o al cante hondo en los locales del Turruñuelo o en esos rascacielos de la vieja dársela que vera el río entre juegos de chapas y pelotas en los ángeles donde cada mayo en su asociación germinaba una cruz de mayo para gozo de los niños o al embrujo de esas noches en la bodeguita del Tardón o al calor que más refresca en la barriada del Carmen o con arte y belleza como promulga Ricardo con sus tijeras en los jardines de palacio de la Versalles de los comerciales en San Vicente de Paul por ti quiero callejear y acariciar los perfiles que custodian mi fe y que estas casas albergan por ti caminaré descalzo sobre adoquines para alcanzar la gracia tras la dura penitencia penitencia que es reminiscencia en cada velaíta cuando esta pasión sin fisuras anida en esas casetas en las que alcanzo sus rostros bajo encajes y farolillos y tan lejos de la primavera pero las miro las toco en esos marcos sagrados que cuelgan en Betis de los más bellos retales que agolpan los recuerdos cuando despierto sueñas añorando su grandeza es María es ella la que le da sentido al tacto que alimenta mi cuerpo en cada momento que agarro su alma y así agarre sus manos y nunca las sueltes en tus costumbres más diarias como la abuela nos enseñara cogiendo las con fuerzas sintiendo su piel gastada por el beso de los siglos que esa torre levantara no hay fisuras ni policromía saltada solo amor todo amor en la fe que el trianero en sus manos siempre alcanza por eso son divinas y en la penitencia su gloria emana del carmen del puente de esa capillita que es la aduana en nuestras idas y venidas al fervor carmelitano de esa flor que resurge en los confines de Santana de madre de Dios del rosario al rosario del barrio león cuando octubre declama la oración más mariana y en mayo de esa madre sentaíta auxilio de nuestras almas a un rocío que despierta toda fe cuando amanece de nuevo al alba y en la pasión el dolor de María es desconsuelo y visitación cuando abrimos el pórtico del camino a la resurrección en esa corta semana no la sueltes triana siente siente ese pellizco que conmueve la calma abraza su dolor acaricia su mirada toca su ser para ahondar en su historia abocaciones que glosan los versos sin letras que se pronuncian con el lenguaje del alma así será en otra vela cuando te busques Santana para besar tus manos y sentir que cada beso es la oración que abarca el fervor por María la reina más bendita de este reino de Triana es tu hija la que en sus manos resguarda el amor de cada casa sobreviviendo a pandemias pero que de gozo nos llena al saber que esas seis azucenas volverán a florecer en una nueva semana santa dame tus manos Triana que quiero alcanzar tu gloria y besarlas cada día en esa vela de María donde perdura tu historia la historia de todo un reino que se recoge en sus manos y es aquí su hermosa reina día y noche almacenando la oración que la alimenta la que dicta todo un barrio que en su luna se confiesa y la noche baña el cielo para que brille la estrella o la historia de aquellos besos que volverán a brindarnos en los albores de un sueño los maestros asilados en ese trocito de cielo que brota de entre naranjos venga de frente triana y hágase tu lunes santo que los abuelos reclaman la salud de San Gonzalo dame tus manos triana que quiero alcanzar tu gloria y besarlas cada día en esta vela de María donde perdura tu historia la historia que dicta la luna cuando regresas a casa por el puente de San Telmo dulce virgen castellana que la victoria del reino es el palio de mi infancia y tu alma cigarreras el remedio de triana y los besos al patrocinio son un piropo a la vida un espejo a la elegancia que navega por Castilla toda Asia es su fragancia la más hermosa vecina de las que nacen del gozo con juventud infinita la que te borra el sollozo la que las almas cautiva es la madre del cachorro nuestra virgen señorita dame tus manos triana que quiero alcanzar tu gloria y besarlas cada día en esta vela de María donde perdura tu historia y que lata que lata la callejuela y el castillo que levanta la defensa de sus días y el latido de su alma que lata por San Jorge cuando el manto se divisa admirando esa trasera que las mujeres abrazan pero espera Triana mía que con su palio se vaya una hoja en la leyenda de este barrio de esperanzas y al cruzar tu eterna orilla vigílala desde Santana que irá latiendo por Sevilla y el corazón de Triana esta historia en la alacena donde resguardas tu alma a naqueles que en pureza ornamentan la elegancia Triana se hace abuela y reconduce tu barca para que nunca te vuelvas sin admirar su alborada pues Triana es la que presta un palio que le traspasa cuando a Sevilla las penas las borra con su mirada por eso la independencia que al norte jamás fraguara aquí no arrastra cadenas ni políticas sesgadas pues todo su pueblo llano su tierra que es más humana tan solo rige los pasos de una madre capitana de su vida de sus labios de todo el arte en su gracia la que perdona el pecado con su infinita templanza por eso la independencia se configura en un mapa que desde el sur hasta el norte siempre acaricia en su cara y así es Triana un estado donde cualquier alianza la deben sellar las manos de su bendita esperanza en un mapa de su vida Gracias. Gracias. Es una esperanza que en ocasiones llega como una ansiada vacuna cuando más hace falta. Así es Triana, abuela, un reducto natural donde habita el consuelo y la buena gente, donde nadie camina solo, y si lo hiciera, siempre habrá alguien que le ayudará a levantarse cuando la cruz pesada lo ancle en la tierra. Y no hay que ir tan lejos para contemplarlo. Está en Cáritas, en cada parroquia del barrio, o en ese comedor santificado por esos ángeles que visten de monjas en el Colegio del Rosario. Está el COF que llena de luz a tantas familias, o ese proyecto que es la esencia de la O y que irradia raudales un manantial de esperanza y vida. Porque todo tiene un sentido. Incluso en años como este, en el que soñamos, abrazamos, homenajeamos el espíritu de una velata nuestra, que jamás permitiremos que estos días tan señalaitos pasen como esa brisa pasajera que en los albores de julio a cada trianero refresca. Y hoy así te los cuento desde la cola de la esperanza. Sí, allí, en la cartuja, en esa otra frontera que crece desde el 92 en los confines de la vega de Triana, he tenido media hora de reloj para sentir que sin ti buena parte de mi vida perdería sentido. Es una vacuna que desde niño te inoculan en lo más profundo de tu alma. No la sientes, pero está, te protege y te cuida. Nunca falta ese calor salesiano que me enseñó, tal y como predica Don Bosco, a ser un buen cristiano y un honesto ciudadano. Ni el abrazo de María cuando me rindo ante las plantas de mi madre auxiliadora, mi sentaíta de Triana, ni esos amigos que enraizaron en la fértil tierra de sus aulas. Está Mario, Ernesto, Carlitos, Pepelu, Turi, Pablo, Esmeralda y un largo etcétera que dan sentido al divino don de la amistad. Es la vacuna de la familia, del orgullo de unos padres que me dibujaron tu callejero cuáles trazos de tu silueta y lo sellaron con cera nazareno en esos pasos que di en el transcurso de cada día. El orgullo que supone decir tu nombre y mirarte en los ojos de mi hermana. Ella, a la que vi nacer, a la que cuidaré de por vida, la que tanto me enseñó y qué fragancia de tu brisa, mi pequeña canija y rubita que orgulloso ahondea su nombre, Triana, por todos los rincones que pisa. Y está la vacuna del amor, aquella que te protege de todo mal y te insufla la eterna felicidad. Esa es de por vida y no necesitas recordatorio para recordar que la tienes puesta en tu corazón. Y el destino, que de caprichos no entiende, quiso que mi hermana se llamara Triana y la mujer de mi vida Macarena, ella, mi sultana, la del arco, la que va repleta de esperanza y que tanto amor emana por los rincones de este viejo arrabal. Con ella vi pasar una pandemia desde la ventana de nuestra casa en las torres de nuestra antigua Sánchez Aragona y, al mismo tiempo, tocamos el cielo con nuestras manos, admirando el gen de este barrio y teniendo como testigo a la giralda. Es la más bella dama que enciende mis noches, la que llena de luz mis mañanas, la que protege es el baúl de mis recuerdos con esa llave que un día, sin previo aviso, quiso guardar en lo más profundo de su pastora. Y ella, que es guardiana de nuestras almas, es la vacuna que me inocula el veneno cada año cuando llega a nuestra velaíta para velar a Santana. Porque ella me guía, la abuela, y a estos días santificados en mi calendario cuando repican las campanas. Ella es la razón de horas y horas de trabajo preparando la más hermosa caseta de la vela. Ella es la que nos reúne en su rebaño, en ese efímero número 4 de la calle Betis, para vibrar con las emociones de esta gran fiesta. Ella es la que nos hace sentir que todo esfuerzo merece la pena en su nombre, para engrandecer su legado. Porque la pastora de Triana, la vocación mariana más sevillana, es la única heredera del patronazgo del deporte nacional. Por cierto, siendo alcalde de Sevilla, José Hernández Díaz, la pastora, la nuestra, la vuestra, la de Santana, fue nombrada patrona del deporte nacional de este país en 1964. Ella ha presidido varios juegos deportivos municipales de otoño en ese desaparecido estadio de Chapina y hasta allí era trasladada por el barrio en un jeep militar. Hay vecinos que aún lo recuerdan y material gráfico que así lo constatan. Ante ella se han postrado deportistas de la altura del tenista Manolo Santana o clubes como el Sevilla, el Betis, el Madrid, el Barça, el Valencia y un largo etcétera que se constata en cada uno de los banderines que entregaron en su nombre. El Caja, la selección española de ciclismo, la selección de tenis de mesa, los árbitros españoles, deportistas olímpicos y, cómo no, los clubes de Triana han rendido pleitesía y han abogado ante nuestra pastora por todos sus éxitos deportivos, el deporte y sus disciplinas que tanto está vinculado y tanto significa para nuestra vela. Pero ella no es sólo un pórtico a la gloria para los que buscan una meta. También es la celestial vecina que te sonroja desde el primer instante que la ves en el coro de nuestra vieja Catedral de Triana. Y si aún no lo has hecho, no lo dudes, amigo, tienes tiempo. Ve que esa humildad es su grandeza y es espejo de la belleza que se refleja en su cara. Recuerdo la primera vez que tus manos acaricié y sentí que me faltabas como al cielo tu mirada, tallada con naca y miel. Recuerdo la primera vez que en el trascoro te miré y me enseñaste tus flores, del risco de mis amores, el cultivo del Edén. Recuerdo la primera vez que con un te quiero besé a esa niña de Santana, quien regenta nuestras almas con suspiros de mujer. Recuerdo la primera vez que en tu nombre yo alcancé la meta que llega al norte, la patrona del deporte y el camino hacia la fe. Así te conocí, señora, sin saber que hoy mis horas caerían en tus manos, que tu tiempo seca el llanto al lucero de la aurora. Y es tan hermosa tu historia, es tan necesaria tu calma, que Sevilla te soñara con matices de esperanza. Y quiso Dios que su proa fuera un puerto en Triana, con un infinito enlora que mide las alabanzas, los versos de tus vecinos, las canciones que te aclaman, los pétalos en tu risco y otra vez por sevillanas. Volverás a nuestras vidas entre vivas de abundancia que recogen tu hermosura cuando las calles emanan de esas verdes praderas que transfiguran tu gracia. Requiebros en la plazuela al repique de campanas y un beso en pelá y correa cuando nos vuelves la cara. Que te mire don Eugenio desde el cielo de la cava cuando un rebaño camina por Rodrigo de Triana, camino de Sajacinto, que alfarería ya guarda a la niña más bonita que fraisidoro soñara. Y bajo la luna lunera alumbrarás tu mirada en la capilla que espera como un domingo de palmas a que irradien dos estrellas que se quieren como hermanas y en su infinita pureza. Toda pasión se derrama, los latidos se vertebran cuando se miran la cara y de sus cosas conversan, de sus rutinas diarias. Y entonces se escucha un grito, viva siempre la esperanza. Venga de frente, chico, que hay que volver a casa, que esta bella cenicienta tiene sus horas contadas y la abuela está despierta y quiere volver a abrazarla y besar al nietecito, su divino pastorcito, al que le canta su nana. ¿Cómo recuerdo la primera vez que te vi y me enamoré? En esa humilde morada de la iglesia de Santana he visto un rico florecer, donde muy pronto le diré, y a esa niña que te ama, que me ha conquistado el alma con luceros de esmeraldas desde el arco de la fe, con ella me casaré. Será en diciembre la boda y sellarás nuestra historia, porque la has visto nacer, y más no puedo querer a la que marca mis horas, a quien me da a mis hermanos, a quien me cuida y abraza, la que protege mi casa bajo el fervor de su manto, y es otra, ¿verdad, señora, la que me guía tu alma? ¡Cuánto te quiero, pastora! ¡Pastora Demitriana! Por ti las estrellas te iluminan con tu mirada. Por ti Dios levantó los muros de esta vieja catedral y una torre que custodia la vida de cada uno de sus hijos que habitan en esta gloriosa morada. Y es tanto el amor que se profesa en cada una de estas casas por la abuela que marca el pulso del corazón de Triana, que quisieron los ángeles entonar en tu gloria las notas y los versos de esa nana que Santana le canta a su nieto redentor, cuando lo mece en la cuna labrada en el madero de los naranjos, que perfuman nuestras almas con su blanco azar. En la Universidad del Flamenco, en el campus de la gracia, en la escuela en la que el cante y el baile se fusionan como una ópera de Mozart o como un rock de Silvio o de Triana, en la eterna voz de Jesús de la Rosa. Así, hoy un barrio entero va a premiar la valentía de esa neoyorquina, la más trianera, la bandera que ondea el mundo y que se cose en esa academia entre punteos, cantes y taconeos. En la Fundación Cristina Jeren nace el lenguaje de un pueblo que es pureza de esta maestra foránea para gloria del flamenco. Un flamenco que es eterno, en ese coro celestial del reino de los cielos donde cada noche la entonan una y otra vez, en las voces de esos trianeros que brillan en el firmamento como una noche estrellada. Marifé de Triana, el anhelero, Narajito, el Ollero, Gracia de Triana, el Manué y con el rubio a la guitarra entonan el testamento del Evangelio de la vieja Cava. Ese rezo, que es un himno que a todos nos graban cuando nacemos, en la voz de la abuela que tararea todo un canto de plegarias. Si hasta hay un muo ahí arriba que no necesita palabras para cantarla y gritarle al mundo que barrios habrá, pero ninguno como Triana. Por eso, en esta vela que nace del corazón para resucitar los gozos en los que la gloriosísima Ana nos brinda salud y alegría, no nos quedaremos sin la nana de un barrio en vela que va a entonar bajo un cielo de estrellas en esa eterna madrugada. A las doce cantó la nana, la campanera a su nieto, y le contó que Triana son cuatro hermosas caras de iluminarias al viento. Estrellas y pajarillos revolotean inquietos cuando el sol ya baña el río y destella al nietecillo los rayos en el espejo. Al este su cara besa los tonos de la alborada, amaneceres que versan en un toque de cornetas que abrazan a la giralda. Y un aje rompe a cantar entre quejíos y palmas, entre requiebros que al mar navegan desde el compás de la señora Santana. Es esa nuestra mirada, la otra orilla del amor, que baña las barriadas al oeste de su cara con su divina canción. Y guitarras y campanas resuenan al sur del sur. En Argentina son plegarias y en Cuba las luminarias las fronteras de Toulouse. Porque el perfil de esta cara nos guía hacia otro rumbo tan repleto de esperanza que hasta Rodrigo de Triana la entonara al nuevo mundo. Y en el pecho de la abuela resplandecen los latidos de esas casas alfareras, de las madres canasteras que custodian a sus hijos. Como una nana de canela que siempre florece en rama y no la silencia estorreta, porque al norte las falsetas resuenan en las guitarras. La nana, nanita nana, son las flores en un tiesto, una sonata de versos que te pellizcan el alma. La que nos lleva la calma, la que borra los lamentos cuando caminas inquietos en busca de su mirada. En la luna es el alba, las manillas de ese tiempo que separan en silencio cuando suenan alabanzas. El cincel que la tallara, los ladrillos, el cemento que levantan los cimientos de la torre de Santana. Una escalera que alcanza y las promesas de un cielo, las que escondes tras el velo en la eterna madrugada. En la noche de la santa, y no lo dudes, trianero, que lo sepa el mundo entero, que la abuela de Triana es el camino correcto, la bandera en cada plaza, el escudo que en tu pecho defiende cada mañana. La más hermosa alborada que se dibuja en el lienzo, la que hirvana tu alma, la que define el secreto del paraíso que amas, la belleza que proclamas cuando le entregas tus besos a la abuela que nos llama. A la noche de los tiempos cuando entonas su plegaria y repican las campanas en el barrio de los sueños y a las doce le canta la nana, la campanera a su nieto y le cuenta que triana. Son cuatro hermosas caras de iluminarias al viento. Vámonos. Por ti soy lo que fui. Por ti no nací en Triana. Vengo de mi tacita. Desde la orilla de mi chipiona. Pero te juro que moriré trianero y eternamente navegaré por tu río en busca de tu sendero, que guía mis sentidos al son de una nana que es melodía para cualquier marinero que ose asurcar tu cielo. Por ti hoy te grito que te quiero, que no te conocí en vida. Pero te siento, te toco, te escucho, te beso, te imagino en ese altozano con mi abuelo Manuel vendiendo tabaco en la añeja taberna La Cabaña. Y allí estás, luchando por el porvenir de tu casa. Y no se te caen los anillos limpiando la farmacia de Murillo ni embarrando tus faldas al vuelo entre cerámicas de la antigua fábrica de mensaje. Por ti, por tus hijos, por tus hermanos, por tus nietos, fuiste en la ruiseñora de esta familia que tanto llenaste de esperanza. Bendita esperanza. Y me diste a un padre bueno. Cuánto te ama, Triana, al que le diste es un don innato, el rey de la gracia y el que traza con sus chistes las más profundas sonrisas. Cuánto te debe este barrio, papá, el precursor de los morancos, el humor de pico y gamba en esas noches del tardón con su primo Sele, el humorista que despertaba en toda España las carcajadas de esa italiana que ya baila en el cielo al son de su amor al sur, la gran Rafaela Carrá. Tú me enseñaste a amarla tal y como tú lo haces cada día. Me hiciste sevillista y me brindaste a una peña que hierve en tu sangre, mis triana fans. Me hiciste de San Gonzalo y me llamaste Moisés en una noche de ensayos a la voz de Juan Vizcaya. Me hiciste salesiano y me guiaste a ese amor que profeso en mi alma por la Virgen de Don Bosco, mi sentaita de Triana. Y me diste una familia que creció con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y mil horas de desvelo en la calle de mi vida. Asturias 13 siempre será mi casa. Tú, tú eres el pregonero de esta vela. Tú eres quien, como antaño, me has traído de la mano a este escenario, obrando el milagro en cada una de tus hazañas. Y hasta hoy, camarero que llena de vida a los que buscan la salud en ese hospital de Fátima, porque desde la imperfección de tus ejemplos has forjado este corazón con el yunque de Triana. Te quiero, papá, mi trianero eterno, el ojito derecho de mi abuela Esperanza. Ver desde el corazón de cada trianero y brindarle este pregón que llama al resurgir de la fiesta a todos nuestros abuelos, a los que están y a los que se fueron y siempre nos cuidan desde ese sublime balcón que asoma a este trocito de cielo. Un beso muy grande ahí arriba a todos esos trianeros de pura cepa que el maldito COVID nos arrebató de nuestro asilo de consolación y de muchas de nuestras casas. Por eso aquí radica el acierto de vivir sin medida en cada minuto que el tempo de este barrio te brinda. Y así te ame Sevilla y así promulgue de tu historia. Pero sea por siempre desde la gloria, desde la orilla correcta, la derecha del río Guadalquivir. Desde el corazón de Triana hay que volver a la vida proclamando sus bonanzas, pues la luz de su mirada sanará cualquier herida. En tu río la añoranza ya renacen florecidas las callejas y sus plazas, las rutinas de los días, los geranios en los balcones, en los puestos la alegría y esas guitarras mundanas que cantan por seguirilla. Sonríe Triana mía, sonríele al corazón, que esas persianas caídas se han levantado a la vida cual guerreras del amor, que todas las noches perdidas han regresado encendidas, ya no tienen parangón, que esos recuerdos se olvidan y en cada brazo que brindas va suprimiendo el dolor que hasta Belmonte ya brinda a su giralda querida desde ese sublime balcón. Sonríe Triana mía, sonríele al corazón, porque este trocito de cielo, este lucero de Dios, es un canto a la esperanza que nos guía a su pasión, a la pasión de tu vuelta, a la pasión de tu voz, a la pasión de cruzar el puente bajo la luna y el sol, a la pasión de San Jacinto, que brota como una flor, y a la pasión de una plazuela que estrecha tu corazón, a la pasión de Castilla, a la pasión de Mío, cuando late en las esquinas vertiendo esperanza y vida entre cantos de oración, a la pasión de San Gonzalo, a la pasión del tardón, al veinticuatro de mayo, cuando llegas sentadita al auxilio salesiano, bajo un cielo celeste y rosa, rebozando tu fervor, a la pasión de esos momentos que el COVID te arrebató, a la pasión de los reencuentros, olvidando los lamentos y los llantos de emoción. Es hora de regresar, de despertar tus mañanas, si al tamboril nace el alba, volvamos a caminar. Trianeros de la cava, de este viejo arrabal, los latidos de tu alma retumban, son plegarias para volverle a cantar, al amor de tus amores, a este barrio celestial que tus sueños recompone, un latido al despertar. Y mira al frente marinero, el pasado, pasado está, que este barco surca el cielo y en tu puerto atracará, con un ancla de esperanza, sobre un río transversal, que es océano de vida, la fuente más pura y viva de este inmenso manantial, la de esta certera orilla, donde los sueños torean entre eternas chicuelinas, donde el flamenco se reza al compás por bulería, donde los versos navegan entre oraciones perdidas, donde los patios te cuentan las leyendas de una vida y hasta la luna lunera tiene celos de Sevilla, cuando la mira y la besa, y no le da esta mejilla. Triana, pentagrama que desvela en este risueño compás, son las notas que nos llenan y que trazan en las venas tu silueta al caminar. Volvamos a conquistar esos momentos prescritos que devoran el olvido tras la dura tempestad. No lo dudes, Triana mía, volvamos a enamorar a esa gente que te quiere, al rozarte, solo al verte cuando llaman al portal y las puertas de tu puente les abre sin preguntar, solo les pides un beso para sentir el amar, el amar del trianero por cada cosa prestada, el no pedir nada a cambio si no se puede pagar. Son las cosas del amar, de perderse entre tabernas o en un risco celestial, de brindar en tus casetas o en los gozos contemplar toda una noche de estrellas que de nuevo brillarán. Son siete siglos y medio y no se puede explicar cómo me quieres tanto si no me puedes mirar, si tan solo es un latido que unas viene y otras va para golpar los sentidos cuando me llenas de paz. Y será porque a mi abuela nunca la pude besar, que la beso en cada casa de este cielo terrenal. Y será que en ti la siento, que hasta la puedo llamar por su nombre Esperanza en esta fecha señalar. Y así resurja tu gracia y así resuena el compás. Cada julio en una enana, al pali por sevillana y en otra eterna soleá. Son los días que rebasan a este barrio universal, los sentidos de Santana y un latido que es Triana. Cuando llega, ¡súbelá! ¡Viva Triana! ¡Viva Triana! ¡Viva Triana! ¡Viva Triana! Lo acaban de escuchar, señoras y señores, en directo. Ahí está el alcalde aplaudiendo la familia. Enhorabuena, Curro, Sara, de verdad. Macarena, besos grandes para toda la familia. ¡Qué pregón ha dado! ¡Qué emoción! ¡Cuánta tensión! A ver, Lebrero, qué bonito. Bueno, la verdad que se ha entregado. Se ha quedado en el escenario. Estaba comentando el desgaste físico que ha tenido, pero sobre todo de entrega y ver con el corazón tremendo con el que ha hablado de algo tan maravilloso y tan eterno para él como es Triana. Doctor Narbona, mucha emoción, ¿verdad? Tela. Tela. Además, es curioso cómo ha enlazado todo el pregón de la velada de la abuela con su abuela. ¡Qué bonito! Sí. Bueno, Mois ha entregado un cuerpo y alma. Ha sido muy emotivo. Ya entiendo que está buscando a la familia. Ahí está Curro, su padre. Se funden en un abrazo. Ha sido muy bonito, ¿no? Cuando se ha referido a él como auténtico pregonero. Ahí está Pepe del Bar Santana. Pero es que creo que viene con el uniforme de... Creo que sí, que va con la camisa negra que lleva en la cafetería del Hospital Fátima. ¡Qué emoción! Y qué hermoso gesto el de Curro, de acercarse a su hijo, a pesar de todo, con su mascarilla puesta. Doctor, ¿qué es lo que hay que hacer? Se podría estar comiendo a su hija beso, pero no con la mascarilla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, son momentos emotivos, emocionantes. Nosotros vamos a seguir en directo. Creo que los invitados se tienen que retirar. Doctor, Frank Narbona, gracias por esta noche. Gracias siempre a ti. Nosotros vamos a permanecer ahora en directo para ver la entrega de los reconocimientos, los donados de la vela 2021, tiraneros del año, los adoptivos, los de honor, alguna institución honorífica. Ahí está la gente de Mois, de Guino, de Triana, claro. Antonio Lebrero, gracias por la visita. De nada, querido, siempre a vuestra disposición. Lo de esta noche es tortilla de papa. Esperemos, esperemos. Pero escúchame, ¿cómo es la tortilla de papa? ¿Cómo va la tortilla de papa? ¿Sola o...? No, 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 eso mira, coge un pan de polvillo, lo abres por la mitad, humeante, calentito. Es que no quiero hablar de pan, que está Mois ahí pegando brazos. Bueno, venga, se lo dedico a Mois. Tú hundes el cuchillo, Frank, y notas que la miga humea. Es más, sacas la hoja del cuchillo y eso está, quema incluso. Lo abres justo por la mitad, equidistancia ahí. Ya tienes el pan abierto en dos mitades, huele a casa de la abuela, amiga madre, a pan recibicho, a puerta de polvillo, al pasar a las 8 de la mañana. Ya tienes ahí la miga tierna y caliente. ¿Qué le echamos a eso? Tortillón de papa. ¿Qué diferencia hay en Sevilla y en Triana entre tortilla de papa y tortilla de papa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, bueno, no sé, el tamaño va de ahora mismo fuera de juego. Está clarísimo. La tortilla de papa es... ¿Es cualquier cosa? Tortillón. Tortillón, así, ¿eh? Así de gordo. De 3D y tú. ¿Pero mayonesa o sin mayonesa? No, 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 por favor, no, 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 sin pamplina. Señores, señores, váyanse a cenar. Muchas gracias y buenas noches, ¿eh? Ahí está. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues que vamos a asistir en directo, como les digo, a la entrega de premios de los galardonados de la vela 2021. Trianeros y trianeras del año, ahí está Moisés Ruz con sus abrazos, ¿no? A la gente que quiere, que conoce. Van a ser Ana Amorós, Alejandro Ortega, Lucía Macho y Antonio Molina. Los trianeros y trianeras de honor que van a ser reconocidos y galardonados esta noche son Reyes Cascales, Manuel Pérez Luque, Juan José Amador, Manuel Ruiz Borrego y Manuel Cerrejón. Atención ahora al listado de trianeros y trianeras adoptivos. José Manuel Lastra, Juana García, Manuel Ortiz, José Manuel Piñero y Joaquín Arvide Domínguez. Maestro, un abrazo grande, grande. Institución honorífica, atención, restaurante María Trifulca, la hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Santa Ana y a la Fundación Cristina Jeren, que tanto hace por la cultura. Y una mención honorífica esta noche a Francisco Soler, a Manuel Flores Moreno y a Rocío Flores Moreno.